Aquí tenemos los ingredientes básicos para un paté. Lo podéis complicar, le podéis añadir, quizás no, porque este es el justo, justo, justo. Nos falta el aceite, pero ahora lo sacaré. Sal, pimienta, pimentón, esto ya es opcional, a mí es que me gusta mucho el sabor del pimentón. Mantequilla, cebolla, un par de champiñones, un poco de panceta y un poco de hígado de cerdo o de pollo. Eso ya lo dejo a vuestra interpretación. Las últimas veces lo he hecho de polio y esta vez lo hago de cerdo. Más o menos unos 200 gramos, más o menos unos 150, 200 gramos, 5 champiñones grandes, ya veis lo que veis aquí. Con esto vamos a hacer un paté y después ya veréis qué hago con el paté. Vamos a empezar nuestro paté. Sorróncito, es muy escaso, muy escaso, simplemente para que la sartén no esté segura. Fue lo más, obviamente. Y mientras tanto ya he cortado las cositas a tamaño más o menos pequeño, tampoco os matéis. Y primero todo, la panceta. Que se nos dore bastante. Como siempre, la sal al final del todo, para evitar que no solte agua la carne. Ya sé que hay gente que tiene la costumbre de ponerle la sal la noche anterior para que no se quede. Pero es así. La panceta tiene la mala costumbre de saltar, por lo tanto, de vez en cuando, una removerdita. Y ya le añadimos el hígado. Los champiñones. Bueno, aquí atrás, no sé, no, no lo cansáis a ver. En el fuego de atrás he puesto una olla con agua a hervir. Después ya veremos para que se trece. Le ponemos sal a la carne y a la agua de atrás. Pimienta a la carne. Algunas de pimienta. Es un paté. El paté siempre tiene un puntito de lado de gigante. Lo hay que mover. Si es para los niños, pues si le queréis poner menos gigante o si tenéis un paladar que no admite el gigante, pues ahí ya os guardo vosotros. La cebolla. La carne, los champiñones y el hígado ya estaban como para comerlos, ¿eh? Le ponemos la cebolla ya cuando la carne está comestible. Prácticamente, como podéis ver, sin aceite. Y tapamos. Para que la cebolla se lo vaya apuchando. ¿Ven cómo la cebolla ya se nos va dorando? Todavía le faltan unos minutitos. Pero no nos queda transparente porque no tiene aceite. No tenemos aceite. Entonces se nos va a dorar. Como si la quisiésemos quemar. O de alguna manera. Pero así es. Por eso la tapamos. Para evitar que se nos queme tan fácilmente. Esto lleva tomando el tono que queremos. Es decir, todo doradito, oscurito. Es para hacer, para hacer oscuro. Pero sin que se nos queme nada. Un poquitín de pimentón a voluntad. Ya digo, yo dispongo pimentón porque a mí me encanta este saborcito. El saborcito del neutro, del supermercado, no el de la vera. Nos toma incluso un poco más de color oscuro. Al momento, un chorreón de coñac que antes no lo he dicho. Enseguida que echamos el licor, sea coñac, sea whisky, sea ron, el licor que queráis ponerle, os vendrá un odor muy fuerte del licor. Poco a poco se va suavizando ese olor. Cuando ya no huele a licor, cualquier niño hasta recién nacido puede comerlo. Porque no tiene alcohol. Es decir, lo que queda es la esencia de la barrica, el aroma, pero el alcohol se va a poner enseguida. Enseguida, enseguida, enseguida. Un buen trozo de mantequilla. Unos 100 gramos, 75 gramos, 100 gramos. Juego al mínimo. ¿Por qué ponemos la mantequilla ahora y no antes? Porque primero, queremos que nos quede el color de tostado. Y segundo, la mantequilla se quema. Y si quema y la mantequilla, se vuelve ácida, agria, mala. Mala de nariz. Entonces, fuego mínimo y que se funda. Voy a tapar un momentito y apago el fuego. No quiero que se me queme. Pues esto ya lo tenemos. Voy a retirar una poca de esta farsa a un plato. Y el resto lo pongo en un pacificador. Pero estoy haciendo muy poca, muy poca cantidad. La necesaria para este mediodía. Igual me sobra un poquito. Mañana pasado ya no existe. Aquí tenemos la farsa. Y vamos a triturarla. Os quito el rudón. Pruebo este paté como está. Lo he hecho yo. Imaginar cómo va a estar. De momento hasta que arde. Perfecto. Perfecto. Para mí lo haría más picante. Pero mi hijo no es tanto de picante como yo. Y lo dejo. Pero eh, pecho mío, eh. Bueno, aquí tenemos el paté ya terminado. Si lo quisiese conservar, ya sabéis, tendría que meter un tarrón de cristal, tapadera nueva, poniéndose al baño maría y guardarlo. Si os ponéis a hacer paté, si os podéis hacer esto, de otro, de otro, y cuando necesitéis una casa más grande. Entonces, se tarda tan poco, tan poco, tan poco, y cuando os apetezca, esto en la nevera, bien tapadito, sin baño maría ni tal, os dura una semanita, ponéis un poco de mantequilla encima y Santa Pascua. Así que al llevar mantequilla, y ahora se irá a parar nueva. Tan fácil, tan fácil, tan fácil. Pero no termináis. Vamos a hacer un plato con esto. Mientras estábamos triturando el paté y haciendo esta charrada, tenía aquí macarrones sirviendo. La sartén es la misma, no la he limpiado, está exactamente igual como la he dejado. Si la fuera a usar mañana, pues la hubiese limpiado dentro de media hora, pero como ya vamos a usar al momento, todo ese saborcito que tiene pegado por las paredes, es genial. Macarrones para atrás. ¿Que os cae un poco de agua? No pasa nada. ¿Que queréis utilizar un colador, ensuciar un colador y luego limpiar el colador? Tampoco pasa nada. Ya tenemos los macarrones. Vamos a darle fuerza y vamos a esperar que esta agua que se nos ha metido aquí se va, pues tardará décimas de segundo. El paté para adentro. Ah, bueno, no os he explicado lo del paté. Hay dos tipos de paté, el que se va al horno y el que va en sartén, como es este caso. El del horno simplemente lleva huevo. Básica, básicamente lo mismo, pero es con huevo. ¿Por qué unos llevan huevo y otros no llevan huevo? Pues esto viene de cuando la Revolución Francesa, o después de la Revolución Francesa, la animalada de la Revolución esa, que se crearon los premios. Lo que después fue la mafia, vamos. Entonces, un gremio podía hacer según qué cosas y otro gremio podía hacer según qué cosas, pero no se podían pisar los unos a los otros. Entonces, los... Todo el mundo quería hacer lo que hacían los demás para ganar más dinero. Y los panaderos no podían hacer paté. Sí era en sartén, porque los panaderos utilizan horno. Y entonces, para poder hacer paté y poder vender paté junto con el pan, inventaron echarle el huevo y meterlo en el horno, pero como estaba hecho al horno, ya lo podían vender. Los charcuteros no podían tener horno. Entonces, inventaron sin huevo. Entonces son... El de huevo, el de panadero, y el sin huevo, el de charcutero. Así de sencillo. Cosas de la burrocracia. Pues aquí tenemos estos macarrones que ya están perfectos. Le añadimos los tropezones. O no, si lo habéis querido triturar todo, habéis triturado todo, perfecto. Pero a mí me gusta con los tropezones. Los tropezones es lo que me hemos triturado. Queremos reservar un platito aparte. Pues aquí tenemos listo. He acabado. ¿Qué le queréis poner un poco de perejil? Le ponéis un poco de perejil. ¿Qué le queréis poner un poco de orégano? ¿Qué le queréis poner nada? A mí me gusta así, sin nada. Esto está acabado. Y aquí tenemos... Un plato. Y macarrones al paté. Con un paté que ya quise a los de la tele, los anuncios de la tele, tener un paté como este. Vamos a probarlo, aunque no hace ninguna falta. Si lo he hecho yo, falta para hacer probarlo.